Y bueno chicos, aquí estamos en el segundo capítulo de la tercera caja de Star Wars Destiny Legados Aquí lo veis, el que he creado para Noa, un saludito a Noa Que seguro me estarás viendo, me estarás enseñando a tu padre Así que... Nada, aquí estamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y once Este Pues nada chicos, vamos a tope, ¿no? Me han comentado Sí, vamos a tope, me han comentado Aquí está genial, vale Vamos a ver si no spoileamos ahora los otros doce dados que vamos a sacar No lo quiero ver, así, mejor Mejor así, vale Aquí Aquí lo tenemos Respiro Aquí, perfecto Yo creo que se ve perfecto, incluso mejor que el capítulo anterior Respiro Tirarse al suelo Contra ofensiva Y aplastar a la rebelión Y la carta rara es una nave de desembarco de separatista Muy defensiva, como vemos Y gasta dos recursos para añadir un droide de combate a tu equipo Descarta este apoyo del juego Joder Así que pueden meter un droide de combate a un personaje más Joder Oye Muy muy buena Mi like Mi like Joder Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Me ha dejado un poco tocado chicos Porque no lo había leído nunca Y no sabía ni de qué iba Así que bien Vamos con otro Vale Ahí Vale Vamos a hacer aquí Así Esto lo dejamos así para que no se vea Y vamos con ello, ¿no? Hechizo de erradicación Alzar el vuelo Embaucar Protección diplomática Y como carta rara aún Toma 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 Dos daditos de palpatín Ya tengo Así que Muy rico Muy rico Muy rico, me han comentado Pero muy, muy ricos Así que Ahí colocado El dadito Ya lo sabéis Que lo guardo por aquí Aquí Vale Esto para allá Esto para acá Que hay que recoger todos Chicos Hay que ser ordenados Muy importante Muy importante Muy, muy importante Ser ordenado En esta vida Creo que Es de lo mejor que hay Vale Vamos con ello Otro sobre más Uy, como están colocados estos Pues vaya spoiler Nos hemos hecho Bueno Ya lo vemos Modificación espacial Eh Ah no Modificación especial Si, lo he dicho bien Maniobra peligrosa Arrasarlo todo Adaptarse Y la carta rara Es unir Fuerzas El valor de X Es igual a la cantidad De personajes De color amarillo Que tienes en juego Dios Puede ser muy, muy duro Eh Muy, muy Duro Uf Se duele Duele, duele Pero mucho Vale Ahí lo tenemos Vamos con el siguiente sobrecito Vamos con el siguiente sobrecito Y vamos a ver Como va la vaina ¿No? Me han comentado Así que Nada Vamos a ver Eh Adaptarse El coliseo Defenderse Legados Y con carta rara Un Oh no Líder de la rebelión Segunda que me toca Legendaria Así que ya tengo dos dados De líder de la rebelión Y Puede estar bastante bien Para héroes Cuesta mucho Pero Algo se puede hacer Seguro que se puede hacer algo con ella Mmm No de las legendarias que yo esperaba Pero bueno Oye Menos de una piedra No chicos Vale Vamos con el siguiente Tío Un Yoda Un Yoda Un Yoda Estaría bastante Bastante chulo Así de primeras Vale Aquí lo tenemos Aquí Vale Almacén apartado Superioridad Numérica Pistolera Pistolera Golpe doble Y carta rara Un Ondo Onaka Vale Este le llamo tres veces Así que le cambiaré A alguien que quiera Ya me podía salir otra cosa Troco No sé No sé cuál más Igual personas que más hay que no tenga en dos dados Que sea raro Solo A ver Voy a cambiar un poco el foco de luz Vale Aquí Para no dar tanta sombra Yo Me doy muchas sombras A ver Aquí Aquí Y aquí Bueno Cobijo Especialista Contactos Vandalizar Y Sí señores Sí señores Sí 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 Me ha tocado Sepa Aurelios Muy bueno Si no habéis visto la serie de Rebels Os invito a verla Porque es Impresionante Muy muy guay Bien Perfecto Legendaria Que me viene muy muy bien Vale Ahora solo me faltaría Un Yodica Un Yoda Un Yoda Aunque Que Mil likey Mil likey Totalmente A Yoda Así que A ver A ver Qué tal Aquí lo tenemos Bueno Sabiduría ancestral Pasada de ataque Tormenta de hielo El Palacio Imperial Y como rara aún Unir fuerza al bien Ya tengo dos Vale Esta no tenía Y me ha tocado dos En esta caja Así que bastante bien Porque es una carta Bastante buena Si juegas solo con amarillos Así que A lo mejor es un poco cara Pero bueno Seguramente Ya sabemos que hay muchísimas cartas Que te hacen Pagar menos Siempre que quieres unir Alguna mejora Así que No está mal No está mal dentro de Todo lo que podría llegar a ser Vale Vale Aquí Aquí estamos Aquí estamos Bueno Bueno No lo tenía Me vale Me vale bastante Madre mía Qué lío Qué lío De todo Qué lío De todo Venga Vamos con los cuatro últimos Los cuatro últimos Vamos a ver Qué sale Me molaría Que salía Que saliera Otro cep Y un yoda Quiero un yoda Tío Un yoda O otro mol Otro mol A mí me vendría Kenny pintado Pero bueno Vamos a verlo Uno Desvistar Perseverancia Muerto No me sirve Trae refuerzos Y como carta rara Un Un Partisano de yoda Vale Este solo tenía uno Así que guay Ya tengo dos personajes De partisano de yoda Y eso Siempre es bueno Siempre es bueno Ya sabéis que Todos los que me habéis seguido Un poco Sabéis que me mola Tener dos dados De cada Así que Bueno Por lo menos Vamos con Vale Voy A hacer Que no Se vea el dado Madre mía Qué difícil Cada vez me cuesta más Me enseñaros el dado Para no saber Qué ha tocado Consumido por el lado oscuro Pertrecharse Someter Vale Acuerdo beneficioso Y carta rara Un puesto de vigía Vale Solo tengo uno Este es el segundo No está mal Es un lugar Que juegas esta carta Si controlas el campo de batalla Que es lo bueno Bastante bien Aquí lo tenemos Sacamos el dado Del sobre Y vamos a por los dos últimos ¿No? A por los dos últimos Sobres de este capítulo Recordad que habrá Otro capítulo En Es que no sé Si luego estoy subiendo A días O como Depende de las fuerzas Que me encuentre Brujería Superioridad numérica Talante impulsivo Impacto repentino Y Uh Cañón automático 3 más 4 1 3 4 Vale Creo que de estas tenía una Esta es la segunda No es única Así que Bien 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 Para completar Colección Que yo siempre tengo Dos de cada Así que Bueno Y que en estos juegos Se deben tener dos de cada Para completar colección Que si no Poco vas a hacer Chicos Poco vas a hacer Vale No me quiero hacer Spoiler Así que Solo sé que ha salido roja Chicos Consumido Especialista de respaldo Sentir la fuerza Atraer a trampa Y Calus Vale Tercer Dado de Calus Este también lo cambio Chicos Este Le cambio Ahí le tenemos Ya he sacado Calus Y bueno Este era el último sobre De este episodio Así que Recordad Si queréis algo A comentarios Y un abrazo Muy grande Y hasta el próximo capítulo